Empezamos a ver las predicaciones del pastor Joel Flores, que, bueno, veíamos, digamos, todo el día, el nuevo tiempo, y empecé a conocer de la palabra del Señor, a conocer sus enseñanzas, y, pero, bueno, empezamos a conocer, pero igual en mí había esa, como, querer aferrarme a la vida anterior, seguir aferrada a esa vida anterior que llevaba, entonces, en el mes de agosto, le dije a mi esposo que ya no quería, que quería irme, que ya no aguantaba, y me fui, estuve casi un mes fuera, pero en ese tiempo que yo estuve fuera, yo creo que el Señor permitió que yo me fuera ese mes, porque pude ver muchas cosas, y, y dije, dentro de mí, alguien, algo me habló, y me dijo, esta es la vida que tú quieres para ti, esta es la vida que quieres llevar, y, y eso hizo un clic en mí, y dije, no, estoy mal, yo tengo que volver a mi casa, tengo que volver con mis hijos, con mi esposo, y volví, bueno, mi esposo me fue a buscar, me hablaba todos los días, y me decía que volviera, que, que no permitiera que el matrimonio se acabara. Volví al hogar, pero, volví distinta, con ganas de hacer las cosas bien, de, de buscar a Dios de corazón, de hacer, y, entonces, empezamos en esa búsqueda a estudiar la Biblia, a, a conocer de su palabra, de la palabra del Señor, de sus enseñanzas maravillosas, que, que han edificado mi vida, porque, hoy día, hoy día conozco el valor, hoy día conozco los valores, conozco el valor del respeto, de la honestidad, de la lealtad, de amar a Dios, de tenerlo en mi corazón, eh, le pedí perdón al Señor, me acuerdo que fue una mañana que me quedé solita cuando ya pudieron volver a trabajar, le pedí perdón al Señor de corazón, eh, esa mañana, eh, escuché predicaciones, y, 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 y sentí que era para mí la palabra del Señor, diciéndome que, 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 que si sentía la necesidad de arrepentirme, de pedirle perdón al Señor, que lo hiciera, me arrodillé, le pedí perdón al Señor por todo lo que había hecho, y, y fue tan maravilloso porque fue como una venda que cayó de mis ojos, porque estuve tan ciega, y, tan lejos del Señor, y, y esa venda cayó, y, y pude ver muchas cosas, el daño que había causado, el dolor que había causado en esta familia, y, fue maravilloso llegar a los caminos del Señor. Debo agradecer que exista la Red Nuevo Tiempo, eh, debo agradecer por todos aquellos que hacen posible que, que las transmisiones estén, eh, sin eso nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, eh, tal vez no hubiese funcionado lo de nosotros. Les puedo decir, se encuentran palabras de vida eterna, se encuentra, se encuentra una bendición muy grande. Hoy día sentimos que estamos completos. Hoy día sentimos que no nos falta nada. Hoy día solo tenemos la esperanza puesta en Jesús. Es maravilloso estar en los caminos del Señor y agradecer también a, a Nuevo Tiempo que, que por ellos, porque existen, esta, esta TV, esta radio, nosotros hemos podido llegar y, y muchos también, que puedan llegar también, así que, agradecer, agradecida del Señor, porque hoy, eh, tener a mis hijos, mi familia, eh, es un regalo, es un regalo maravilloso que Dios me ha dado, sin merecerlo, porque la verdad no merecía nada. Pero en su infinita misericordia, el Señor me ha dado este maravilloso regalo de hoy, tener a mi familia y estar en sus caminos. No, no, no había, no había, no había respeto entre nosotros, de parte mía, sobre todo, no había, no había respeto. Hoy, hoy no, hoy día, hoy día, se siente y se ve el respeto en nuestro hogar y, porque está Dios acá y ha sido una guía para mí, a Nuevo Tiempo, porque ellos te ayudan, te, te encaminan a, a cambiar tu vida, te ayudan a darle un sentido a la vida, porque hoy día tenemos en nuestro hogar esa tercera cuerda maravillosa que es nuestro Señor Jesús, que, que hoy día está en nuestra vida, que ha cambiado mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de actuar, ha cambiado todo en mí, y eso es maravilloso, y solo el Señor ha sido posible de su mano, de su mano, y tenerlo en nuestro corazón, en nuestro hogar, porque hoy caminamos de su mano, como decía, y es maravilloso.